en este tutorial vamos a hacer una pequeña introducción al motor de física de unity que puede ser de hecho la mecánica central de un juego completo como muchos de los que encontramos en la store digital de apple o android para ello vamos a empezar creando un objeto como no un cubo y le vamos a añadir algo que hasta ahora no hemos añadido el componente rigid body que de hecho es el que se encarga de manejar la física dentro de unity le dimos el componente rigid body rigid body 2d será para objetos bidimensionales en juegos planos como estamos en un mundo tridimensional pues añadiremos el rigid body normal disponemos ahora de una serie de componentes que van a definir cómo se comporta este objeto cuando la física actúa sobre él al añadir el rigid body y pulsar play vemos que efectivamente la gravedad afecta al objeto y éste cae sobre el plano parándose a chocar contra él vamos a ver paso a paso cada uno de los componentes que forman parte ahora del objeto box collider es el encargado de registrar las colisiones del objeto cuando creamos un cubo el collider tiene forma cúbica exactamente igual que el cubo que hemos creado pero por lo general no tiene por qué ser así de hecho el collider de un objeto suele ser una composición de colliders mucho más simples que el propio objeto por ejemplo un humanoide no suele tener un collider con forma de un humanoide sino una serie de cajas distribuidas por todo el cuerpo para representar las distintas zonas de colisión podemos mover el collider de sitio por lo general esto se hace para colocarlo exactamente donde queramos pero ahora simplemente veremos que efectivamente tiene forma de cubo pero además del box collider existen colliders por defecto con diferentes formas la cápsula la esfera o el anillo además de sus versiones bidimensionales a utilizar como hemos dicho cuando utilizamos en la versión 2d de unity los collider además pueden servir para representar objetos estáticos en la escena como obstáculos muros o zonas que producen un efecto determinado vemos que una de las cajitas dentro del componente collider es is trigger esto lo que hará será afectar a la colisión de tal manera que un objeto que colisione contra algo que es trigger no chocará contra él sino que lo atravesará limpiamente pero sí que se lanzará el evento dentro del código de que se ha producido un choque para que podamos reaccionar a él si seleccionamos trigger vemos como el objeto al caer atraviesa el plano en lugar de chocar contra él como decía antes de hecho los objetos trigger por lo general se utilizan para detectar que el jugador ha llegado a ciertos puntos en la escena o para activar por ejemplo trampas o generadores de nuevos enemigos uno de los atributos del componente collider es el material físico del objeto con lo que podemos simular diferentes propiedades físicas por ejemplo podemos afectar a la fricción dinámica que es la resistencia a comenzar a moverse o la fricción estática que representa en qué momento el objeto deja de moverse cuando las fuerzas son demasiado pequeñas o darle la capacidad de rebotar al chocar contra otros objetos vamos a ver este último ejemplo subiendo la propiedad booncines a 1 de esta manera al pulsar play efectivamente el cubo cae y esta vez en lugar de simplemente reposar sobre el suelo rebota el ritmo y es el componente principal es el que activa el comportamiento físico para un objeto con un ritmo de asociado al objeto inmediatamente responderá a la gravedad y reaccionará a las colisiones con otros objetos podemos por supuesto desactivar la gravedad y manejar nosotros el objeto a nuestro antojo siempre mediante fuerzas y velocidades no es conveniente alterar directamente la posición de un objeto a través de código si este es rigidbody a no ser que esté marcada la opción is kinematic en cuyo caso la física no afecta a la posición del objeto si lo marcamos como is kinematic así que podemos acceder con libertad a su posición y modificarlo de otra forma nos exponemos a que el motor de física se confunda al alterar la posición sin haber recibido fuerzas unity respetan las leyes de la termodinámica bueno de hecho no lo hace pero conviene que nosotros si lo hagamos apliquemos fuerzas y velocidades si queremos mover un objeto idealmente sólo fuerzas pero como la física es como es en el caso de esta simulada se puede manipular directamente la velocidad con bastante tranquilidad podemos especificar la masa del objeto su resistencia al medio o su resistencia a continuar girando la resistencia al medio en el aire pues será mínima pero dentro de por ejemplo un líquido aumentará mientras que la resistencia a girar pues será ninguna en el vacío y en el aire pues relativamente pequeña para que el objeto una vez comienza a girar poco a poco vaya frenando hasta dejar de hacerlo además podemos definir una serie de restricciones como evitar que el objeto se mueva en diferentes distintos planos si activamos el plano x o y el objeto no se movería en esos planos y quedaría anclados a los planos donde sí que tenga libertad o podemos fijar su rotación para que no gire en un eje determinado esto es especialmente útil si queremos mover el objeto por ejemplo en el plano de nuestro juego pero no queremos que cabece o que gire en el eje z les animamos a probar distintas configuraciones y atributos de tanto del rigidbody como de los collider para que vean qué es lo que ocurre cuando se alteran los valores el motor de física de hecho suele ser una herramienta estupenda para prototipar juegos ya que se imitan las fuerzas y velocidades del mundo real sin embargo hay que tratar de entenderlo bien antes de empezar a jugar con él ya que si no se aplican correctamente las fuerzas y velocidades probablemente el resultado será inestable e impredecible lo cual también da para muchas risas